Uh, 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 uh Si hay rumba no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el plan? Que yo me activo, dime que es lo que es que tú quieres conmigo Que suena el tempo, bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca lo que eres para Ay, 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 ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Ay, 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 ay Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito, maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se, se le nota, ma, 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 sota Cómo lo mueven esa muchachota Menea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provoca y me pones a temblar Si te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuido que si te toca No quieres parar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, ay, ay No beat music Lole Ponce Y tú Mi chichi El Guayna Vichy El Guayna Vichy ¡Gracias!